Hola amiguitos, soy Luis Cadena y en esta ocasión les quiero presentar este precioso bajo quinto cadena de la serie Deluxe. Chequen esta hermosura. Muy, pero muy, muy bonito. Es un instrumento hermoso. Palo santo o palo de rosa con tapa de zitka, garra de oso, brazo en maple, flama, puente en palo de rosa con doble hueso, diapasón en palo de rosa con la incrustación está enramada, enmarcada también en concha color gris. Maquinaria dorada, muy, muy hermoso el instrumento y quiero pues primero que nada felicitar a mi amigo Cristian García Cardoso porque es el propietario, es el propietario de este precioso instrumento y Cristian quiere mandar saludos para Tony y sus mineros del norte que radican allá en Los Ángeles, California, dice y quiere el tema del lobo domesticado y bueno pues vamos a aventar ese bonito tema. Para que nos salga el señor Joan Sebastián. Dice te han dicho de mí que soy como el río que llega y que besa, que besa y se va. Te han dicho de mí que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí una y tantas cosas que tenga cuidado para no caer. Que es trampa mi amor, que es trampa mi amor y al suelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu lobo enamorado, tu mascota fiel. Un lobo domesticado, siempre quiero ser. Gracias por su atención y Dios me los bendiga. Hasta la próxima.